Y nunca estate, para yo volver a buscarte Veo tus fotos y me da trabajo hasta mirarte Y yo no sé qué hacer, si yo no te tengo Se me enfríe la más, se me come la ecuervo Por eso ya, demona la oportunidad Que yo tengo la necesidad de demostrarte Que entre nosotros hay pasión, nada más Y entonces ya, vivo con tremenda ansiedad Porque tengo un millón de cosas para brindarte Y ya tú no me las quieres aceptar Y entonces ya, extraño los mensajes en la mañana Cuando me decías que tú a mi mamá Te extrañas mi cama, te extrañas mi almohada Te juro, bebita, que te tengo ganas Y no puedo cuidar la que la noche besándote Acariciándote, ay, castigándote Por eso ya, demona la oportunidad Que yo tengo la necesidad de demostrarte Que entre nosotros hay pasión, nada más Y entonces ya, vivo con tremenda ansiedad Porque tengo un millón de cosas para brindarte Y ya tú no me las quieres aceptar Y nunca sé ya, para yo voy para buscarte Veo tu foto y me da trabajo hasta mirarte Y yo no sé qué hacer, si yo no te tengo Se me enfríe la mamá, se me congelas Y no me las escucho, por eso ya, demona la oportunidad Que yo tengo la necesidad de demostrarte Que entre nosotros hay pasión, nada más Y entonces ya, vivo con tremenda ansiedad Porque tengo un millón de cosas para brindarte Y ya tú no me las quieres aceptar Y entonces ya, ay, no puedo cuidarla aquella noche besándote Acariciándote, ay, castigándote Ay, no puedo cuidarla aquella noche besándote Acariciándote, ay, castigándote Por eso ya, tengo una oportunidad Que yo tengo la necesidad de demostrarte Que entre nosotros hay pasión, nada más Y entonces ya, ah, a la 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 Y vivo con tremenda ansiedad Deep D&J Music Quiero verte que no me acote Si lo esto yo me cuento bastante Que esto es una anger